El Ministerio de Salud Pública informó este lunes que Cuba al cierre de este domingo 26 de diciembre confirmó 128 casos positivos a la COVID-19, un fallecido y 63 altas médicas. De acuerdo con el MINSAP, se procesaron 17,176 muestras en los laboratorios de biología molecular del país para el diagnóstico de la COVID-19. Las provincias que reportaron mayor número de contagiados son La Habana con 34 casos, Camagüey con 20 y Pinar del Río con 17. De los 128 casos detectados, 104 fueron contactos de casos confirmados, 18 con fuente de infección en el extranjero y 6 sin fuente de infección precisada. En las terapias intensivas se atienden 11 pacientes, de ellos 4 críticos y 7 graves.